Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Bienvenidos Bienvenidos amigos y amigas a este programa de información Últimas noticias a través de Televisión Manavita Canal 30 para toda la provincia de Manaví Mi nombre es Samuel Esmeraldas y te acompañaré en este recorrido informativo Aquí empezamos Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Y más de 400 detenidos Inteligencia acto de inmediato En Puerto Viejo, el conductor de un vehículo murió al caer a una pendiente de más de 200 metros en un sector conocido como Mancha Grande Según se conoció, el fallecido era oriundo del Cantón Manta Conozcamos los detalles de esta noticia Un fatal accidente de tránsito se suscitó a la altura de Mancha Grande en la vía a Puerto Viejo-San Plácido, provincia de Manaví El mismo que dejó como saldo una persona fallecida y graves daños en el automotor tipo tanquero Se había salido del vehículo, el carro estaba bajo el estero Y él le quedó por medio camino quedó en Por medio camino se... Por la mochila De acuerdo a las primeras versiones recogidas sobre este lamentable incidente La víctima mortal fue identificada como Robert Alexander Cárdenas Alvarado Quien era oriundo de la ciudad de Manta Cuando le salían trabajos de conducir camión o tráiler Él los hacía porque usted sabe la economía como está y hay que buscarla por donde... Se presume que el conductor habría perdido el control del pesado automotor El mismo que perdió pista y posterior salió de la carretera hasta caer a un abismo de una considerable profundidad Situación que llevó a Cárdenas, un hombre de aproximadamente 47 años de edad, a que perdiera la vida de manera instantánea Allá vinieron familia, vinieron gente, vinieron gente Yo estaba parada allí y ahí vinieron un señor hasta los zapatos, se los quitaron Uno tenía afuera y el otro, un señor vino, se los quitó y se los llevó El celular, se los recogieron Yo le dije, señora, vaya arriba a la casa mía, le digo, vaya, ahí hay señal Allá le digo, internet, vaya, llame al familiar Se los llevaron también Tras conocerse la emergencia, al lugar se desplazaron personal de socorro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo Así como también agentes de la Policía Nacional para tomar el respectivo procedimiento E investigar las causas del accidente que en esta ocasión dejó saldos negativos Indicar que al llegar al lugar los rescatistas encontraron a un hombre sin vida tirado en el piso Casi al inicio de la pendiente donde cayó el carro Por lo que se presume que el conductor trató de salir del tanquero cuando este empezó a rodar hacia el abismo Pese a ello no pudo sobrevivir Desde la provincia de Manaví Sobre la muerte del conductor del camión También se conoció que él era oriundo del Cantón Manta Y que aparte de realizar fletes se desempeñaba como taxista Así lo indicó uno de sus compañeros que llegó hasta el sitio de la tragedia Conozcamos las declaraciones Así es, vinimos de Manta porque a las 8 de la mañana nos avisaron Que había tenido un accidente y que había fallecido lamentablemente Y acudimos de Manta hacia el llamado al compañero taxista ¿Cuál es un poco para qué cooperativa trabajabas? Él trabajaba para la cooperativa Fomento Turístico de Manta y Radiotaxi Puerto Atún Bueno y también se dedicaba a hacer otro tipo de trabajos Sí, él cuando le salían trabajos de conducir camión o tráiler Él los hacía porque usted sabe la economía como está y hay que buscarla por donde ¿De lo que ustedes conocen, qué circunstancias había ocurrido el accidente? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? No sabemos nada, solamente nos informaron que había tenido el accidente Y que había caído un abismo y lamentablemente falleció ¿Cuántos metros más o menos dicen que él lo dijo? No, 200 metros, 300 metros ¿El carro? Totalmente destruido Totalmente destruido, no vale ¿En qué andaba conduciendo? ¿Qué vehículo conducía? En el accidente andaba en un camioncito En la ciudad de Manta trabajaba en un taxi ¿Y de dónde venía? Venía de Quevedo El último estado que puso fue Quevedo-Manta ¿A qué hora puso ese estado? No sé a qué hora lo puso porque yo no lo tenía registrado Un compañero fue que vio que había puesto el estado ¿A qué hora se enteraron ustedes? A las 8 de la mañana más o menos nos avisaron y acudimos al lugar ¿Eres de Manta? Sí, de Manta Y en otros detalles de esta noticia Habitantes del sector Mancha Grande manifestaron De que se escuchó un ruido muy fuerte en horas de la madrugada Lo que alertó Y cuando se acercaron a ver qué sucedía Vieron que se trataba de un accidente de tránsito en esta zona Vuelta en Andes Andes fue la semana pasada aquí también Y de allí ya vino, era las 6 de la mañana Y se fueron con mi hermano Tanté Y ahí él estaba por medio camino ¿Ustedes esperaron que amaneciera? Sí, para ir a Tanté a quien era Y él ya estaba muerto Porque yo agarré, yo se lo toqué Yo para virarlo Y yo lo quería virar Pero yo dije, está vivo, está vivo ¿Y dónde estaba? ¿En qué parte lo encontró? ¿Se había salido del vehículo? Se había salido del vehículo El carro está abajo, el estero ¿Y él dónde quedó? Y él le quedó por medio camino Quedó él Por medio camino Con la mochila ¿Cuántos metros más o menos usted calcula Que quedó el cuerpo de la victoria? Yo no calculo cuántos metros Ahora no sé No, no, no está muy lejos aquí no ¿Ah, quedó como que en la primera bajita? Sí, en la primera bajita, sí Hay que duer Nosotros se lo imaginan Como que es que se tiró Y es como que se nuncó Porque no tiene nada de señas, nada Sus pies, todo está bueno No tiene nada de... ¿Y ustedes dieron aviso inmediatamente? Y en Cigá llamamos Yo en Cigá llamé a mi esposo a Puerto Viejo Y él me llamó al cuerpo bombero Repito En Cigá llegó En Cigá lo subimos aquí ¿Ah, entonces subieron con la ayuda del cuerpo bombero? Sí, con el cuerpo bombero Yo le traje sábana Vela para ponerla ya aquí Oye, cuéntame ¿Y aquí por qué usted está muy preocupado? Porque es una curva de Muncie Donde ya también se registró un accidente de tránsito Sí, la semana pasada Además fue el día miércoles el accidente Hubo tres personas Uno quedó también casi por donde quedó él Se tiró él Este... Pero también grave también Pero no, no muerto Y los otros dos Estaban en el carro abajo ¿Y aquí usted qué considera que hacen falta? Repito más que señalización Y claro Sí, y yo estaba lavando Yo estaba lavando aquí en mi casa Cuando la semana pasada Yo escuché Yo vi que el carro Cómo se fue el carro El que se fue rodando El otro Y este equipo Pues no sé Yo estaba dormida Pues yo escuché el golpe Sí Fue fuerte el golpe Sí Y ya eso Allá vinieron familias Vinieron gente Vinieron gente Yo estaba parada allí Y ahí Vinieron un señor Hasta los zapatos Se los quitaron Uno tenía afuera Y el otro Un señor vino Se los quitó Y se los llevó El celular Se los recogieron Yo le dije Señora Vaya arriba a la casa mía Le digo Vaya Allá hay señal Allá Le digo Internet Vaya Llame al familiar Se lo llevaron también Se lo llevaron Sí Yo creía que el teléfono La señora estaba Llamando acá Llamando Y se llevó Ya cuando subí aquí Se llevaron al teléfono En otras noticias La dirección municipal de turismo Tiene entre sus objetivos El fortalecimiento de los espacios turísticos Siendo el tema gastronómico Una de las actividades principales En ese sentido Para este domingo 28 de julio Del presente año Está previsto El desarrollo del festival gastronómico De la empanada Señaló Juvenal Saltos Director de turismo Del GAT local Conozcamos las declaraciones La administración municipal Liderada por nuestro alcalde El magister Javier Pincai Tiene como consigna El fortalecimiento De los espacios turísticos Y el tema gastronómico Es uno de los Protagonistas principales Para que Puerto Viejo Sobresalga No solamente en el ámbito nacional Sino internacional Por su gastronomía En ese sentido Estamos ya Con todos los preparativos Listos Para que este domingo 28 de julio A partir de las 9 de la mañana En la plaza cívica De la parroquia La Juela Se desarrolle Una edición Del festival gastronómico De la empanada En este espacio Que como les indiqué Será este domingo 28 de julio A partir de las 9 de la mañana En la plaza cívica Que está ubicada A un costado del GAT parroquial Se darán cita Alrededor de 48 Emprendedores gastronómicos De La Juela Y de las zonas adyacentes De estos 25 emprendedores Serán de empanadas El protagonista De la jornada gastronómica Pero además también Quienes vayan a La Juela Para disfrutar De una variedad De platos gastronómicos De la zona El plan de contingencia Ha sido elaborado Y aprobado Con anticipación Es importante indicar Que cuando se hacen Este tipo de actividades Nosotros como dirección De turismo Articulamos las acciones Con las diferentes Direcciones municipales Y empresas públicas Municipales En ese sentido Se va a contar Con un contingente importante De miembros De la policía nacional De agentes De control municipal De los agentes Civiles de tránsito De una cuadrilla De la dirección De higiene y aseo De obviamente El equipo de comunicación El equipo de desarrollo Productivo económico Y por supuesto Los funcionarios de turismo Que somos los que estamos Adelante de esta actividad Todo está planificado Todo está ya listo A punto Para que este domingo Insisto Se pueda desarrollar Una nueva jornada Gastronómica A propósito Que ayer Se celebró en La Juela Un año más De parroquialización Entonces esta actividad Es parte de la agenda Que las autoridades Del municipio Hemos querido Presentarle Como homenaje También a la parroquia La Juela Se espera Que hayan Aproximadamente No menos De 5.000 empanadas En diferentes variedades Por supuesto Las típicas Las tradicionales De queso De pollo De carne De mariscos Entiendo que también Van a haber empanadas De longaniza ahumada En fin Una extensa Y variedad Una extensa lista De tipos de empanadas Y insisto De otros platos También Seco de gallina criolla Gallina criolla Hornado de chancho Bollo por supuesto Entre los principales También además En este lugar Además de Del tema gastronómico También es una oportunidad Para que los emprendedores De Puerto Viejo También tengan un espacio Y también puedan Mostrar al público Que se dará cita A La Juela Los diferentes productos Aquí Puerto Viejo Destaca por tener Una variedad De emprendimientos A raíz del terremoto Y también a raíz De la pandemia Muchas personas Vieron en los emprendimientos Familiares O particulares La manera también De tener un sustento Económico Es decir En ese sentido También hemos coordinado Con la dirección De desarrollo económico Productivo La presencia De al menos 10 emprendedores Acá de Puerto Viejo Y de la zona De la zona rural Que también podrán Vender sus productos Como pastas De ají Salsas de maní Artesanías Diferentes artículos Que también vayan A ayudar A la economía De sus familiares Y también De los visitantes No solamente va a haber La parte gastronómica Sino que también va a haber Un espacio Para la recreación Van a haber Presentaciones folclóricas Van a haber Activaciones Para los niños En fin Es una jornada Ciudadana Es una jornada De familia De amigos Es un ambiente De camaradería Y en ese sentido La administración Del alcalde Javier Pincai A través de la dirección De turismo Hemos puesto todo el esfuerzo Para que el evento Se desarrolle Con altos estándares De calidad Y de planificación En otras noticias En base a la agenda Cultural Y participativa Se tiene planificado Realizar un evento Denominado Open Maiko Actividad mediante La cual se buscan Puntos culturales Enfocados en la música Y la danza De tipo japonés El certamen Se desarrollará El día sábado 27 de julio En el centro comercial 1 CC1 Indicó Carlos Wellington Gestor cultural Del GAT Conozcamos Las declaraciones De esta noticia En base a la agenda Cultural programada Y participativa Por parte de los gestores Culturales Y también A la visión Que tiene la directora María de los Ángeles Palacios De dar apertura A iniciativas ciudadanas Se ha tenido a bien Realizar el evento Denominado Open Maiko Con la agrupación Cultural Andel Este evento Lo que busca es Realizar Puntos culturales Enfocados Enfocados hacia la música Y la danza De tipo japonesa En el ámbito Del manga Del anime De la cultura Geek y pop Y se va a realizar En el CC1 El día sábado 27 de julio Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Se lo va a realizar Por primera ocasión En un espacio cerrado Antes de la situación Que estamos viviendo Más que todo Para preservar La seguridad De los invitados De los emprendedores Juveniles Y también Para salvaguardar La seguridad De los asistentes ¿Quién es reivindicado? Está invitado A la ciudadanía En general Es un evento Bastante dinámico En el cual Las personas Que gustan De la cultura japonesa De la cultura anime De la cultura pop Pueden acercarse A un pedestal Que va a estar abierto Al público En un escenario Y pueden cantar Las canciones De anime favoritas Las canciones De caricaturas Favoritas De nuestra infancia Ya sea Heidi Candy Digimon Dragon Ball Z Etcétera Es una iniciativa Para que el público También sepa O no sepa cantar Sea o no sea artista Tenga una plataforma Para demostrar sus talentos Porque no podemos Coger y centrarnos Solamente En cierto grupo De artistas Sino dinamizar Estos puntos culturales Esto se hace En coordinación Con Puerto Comercio Con la La administración Del mismo CS1 Y la dirección De cultura Y patrimonio Justamente Preocupada Para realizar Pues estos eventos Culturales A favor de la ciudadanía De hecho Buscamos realizar Este tipo de espacios Con la finalidad De que Haya La participación Ciudadana De que el público Por un momento Se desestrese Y vaya Generando Ciertos Cambios positivos Dentro de sus actitudes Muchas veces Los eventos Como Verbena Como la que vamos A vivir en Alajuela Como la que vamos A tener en Chirijos En estas semanas Ayudan A que el público Permita darse Un respiro Ante tantas Adversidades Y situaciones sociales Que estamos viviendo En estos momentos En otras noticias La Universidad Técnica De Manaví UTM Realizó el lanzamiento Del tercer encuentro De innovación Y transferencia Tecnológica El cual se compone De una serie De conocimientos Sobre el cual Se estructura Parte del modelo Educativo De la institución Indicó Mara Molina Vice-rectora De la entidad De educación superior Conozcamos Las declaraciones De la vice-rectora De la Universidad Técnica De Manaví Que le hemos denominado Innovatex Poco a poco Este evento Que representa Uno de nuestros dominios El dominio Académico Innovación Y Tecnología Que es un dominio Para la universidad Y la academia Es Un Eje Que aglutina Una serie De conocimientos Y sobre el cual Se estructura Nuestros modelos Educativos Este es el eje Quinto El dominio Quinto Que nosotros Reconocemos Como innovación Y tecnología Al servicio De nuestra Formación Profesional Y en este caso Las facultades Más directamente Vinculadas Con el desarrollo De este evento Innovatex Es la facultad De ciencias informáticas Y también Innova Nuestro centro De innovación Y emprendimiento Tecnológico Innovatex Se está constituyendo En un espacio De innovación Y creatividad Donde se reúnen Una serie De startups De inversionistas De emprendedores De empresas Y también De investigadores Este evento Tan importante Cuenta con una agenda Que conlleva Actividades previas Que finalmente Se desarrollarán El 18 El 19 Y el 20 De noviembre Está también Inscrito Dentro del itinerario Que se forjó En esta Celebración De los 70 Años De la universidad Y es casi Que nuestro evento Final De la agenda De aniversario Bodas Bodas de titanio Identidad Y creación Estamos Seguros Que los temas Que se van a exponer Y que se van a explorar Que son básicamente De innovación Van a darle La posibilidad A muchas personas De establecer Alianzas De establecer Una Plataforma De conocimiento Sobre sus Innovaciones Creatividades Y también Sobre los Emprendimientos En el campo Del empleo De la salud De la agricultura Agradecemos A todos Los que están Acá El interés Que muestran Por un evento Como este Y estamos Dispuestos Con el personal Que está acá A poder solventar Todas las inquietudes Que se tienen Por eso Mi cordial Bienvenida Leonardo Espinel Coordinador Zonal De Manaví Del EQ911 Da a conocer A la ciudadanía De qué manera Pueden descargar La nueva aplicación Que estará manejando El servicio Integrado De seguridad Y puedan realizar Denuncias O dar a conocer Emergencias Conozcamos Las declaraciones Les doy La cordial Invitación De parte Y en representación Del EQ911 Como coordinador Zonal De Manaví Y Santo Domingo Y agradezco Este espacio Que nos han brindado Para poner en conocimiento De la ciudadanía De la nueva aplicación Del EQ911 La cual Podrán descargarla A través de los sistemas IOS y Android Esta aplicación No desplaza O no cambia Lo de la llamada convencional Pues es un refuerzo A lo que venimos Utilizando normalmente Como llamadas Y ustedes me van a preguntar Para qué sirve Esta aplicación O por qué utilizar La aplicación Y no la llamada convencional Pues hay muchos casos En los cuales Nos encontramos En una situación De emergencia Que nos impide Hacer una llamada Por ejemplo En el caso De que tengo Un antisocial Que ingresa A mi domicilio Es decir En un robo de domicilio Yo no puedo Alzar el teléfono Porque me van a escuchar Entonces En ese caso específico Simplemente Con la aplicación Le doy click A robo En domicilio Y directamente Esa alerta O esa emergencia Llega a nuestros Colaboradores De la área operativa Y ellos Despachan inmediatamente El recurso A través de policía nacional Entonces Hay cuatro tipos De emergencias En las cuales Directamente Nuestros operadores Articulan Con nuestras instituciones Y se despacha Directamente El recurso O la unidad Esto es Cuando existen disparos Cuando hay personas armadas Cuando hay Robo a domicilio Y cuando se Tiene que ver Con secuestro Entonces Esta aplicación Es muy importante Quisiera que La ciudadanía La descargue Para que en algún momento En el que tenga una emergencia Pueda comunicarla Inmediatamente ¿Cómo hago el sistema Para encontrarla En el celular? La encontramos En los App Store Como le digo Funciona tanto Para iOS Como para Android Así que Lo pueden descargar Cualquier persona Lo bueno de la aplicación Tiene algunas ventajas Primero que no pesa mucho Pesa menos de 4 megas Tiene una interfaz De fácil O amigable Manejo También Al momento En que nosotros Descargamos la aplicación Nos pide información Como el número de teléfono Como el Número de cédula El El tipo de sangre Y discapacidad Si tiene discapacidad ¿Y por qué discapacidad? Porque Los cuatro tipos de emergencias Que yo le comenté En ese momento No se le hace la consulta O no se devuelve la llamada Al alertante Porque Son Emergencias inminentes Pero el otro tipo de emergencia Por ejemplo Si yo reporto un incendio En ese caso Lo que hace el eco Es devolverle llamada A la persona Para verificar Que no se está haciendo Mal uso de la herramienta Porque Recordemos Que así como existen En las llamadas Mal uso Mal uso de estas O llamadas falsas También se puede utilizar De la misma forma A través de la aplicación Entonces El aplicativo Justamente lo que hace Es devolverle la llamada A uno de nuestros operadores Para verificar Que no exista Este mal uso Aparte de eso ¿Qué otras novedades Lo tiene? Para comentarle Que por ejemplo Esta semana Nos reunimos Con el alcalde De Tosagua Y en las siguientes semanas Nos vamos a reunir Con los demás alcaldes Para Primero Para que conozcan Nuestro modelo de gestión Y segundo Para tratar puntos Que nos ayuden A fortalecer La seguridad En cada uno De los cantones Como son Reforzar el tema De las cámaras Que se encuentran Operativas Y realmente Sobre eso Esta semana Tuvimos El apoyo Del municipio De Puerto Viejo Y nos encontramos Haciendo el mantenimiento A varias cámaras Por ejemplo El día Martes Hicimos mantenimiento A las cámaras Del Rodeo Pimpihuací Y dos Al San Pablo El día de ayer También tuvimos El mantenimiento De siete cámaras Y el día de hoy Tenemos previstas El mantenimiento De cuatro cámaras Que no estaban operativas Por diferentes razones Por temas eléctricos Por temas De fibra Pero Dentro de nuestra gestión Lo que queremos Justamente es Tener operativa La mayor cantidad De cámaras ¿No le permite A usted dar Un mejor servicio Y capacidad De cobertura Exactamente Y otra cosa importante Que quería comunicarles Es que Y hacemos un llamado A la ciudadanía Para que haga uso Correcto De la línea 911 Quiero darles Números Generales Nosotros recibimos Al mes Aproximadamente Aquí en Manaví 50 mil llamadas Es decir Que al 22 de julio Desde el 1 de enero Tenemos como 310 mil llamadas En total Que hemos recibido De esas 310 mil llamadas Únicamente 90 mil Corresponden A emergencias reales Entonces Existe un gran número De llamadas Personas que Por ejemplo Llamadas de niños Personas que No contestan No hay una persona Que reporte realmente Una emergencia Entonces Nosotros estamos Llamados A que nuestros Operativos Estén Reciban llamadas O alertas De emergencias reales Entonces Entienda La ciudadanía Que incluso Quienes hacen Llamadas Por más de Tres ocasiones En el mes Y que No son emergencias reales Pueden ser sujetos De una sanción Que sería En este caso Bloquearle el teléfono Durante un mes Si es reincidente Serían 180 días Y si vuelve A cometer Esta infracción Sería De manera Suspensión Definitiva Inicio Inicio De espacio Publicitario Queremos saber Cómo imaginas Tu futuro Después del colegio La Puse Manaví Cuenta con 17 carreras De grado Y 5 carreras Técnicas Y tecnológicas Con espacios De aprendizaje Innovador Y de bienestar Estudiantil Que te permitirán Formarte Con todas Las herramientas Necesarias Para el mundo Laboral Y ahora También podrás Estudiar con nosotros En nuestro nuevo Campus Manta Estás a punto De tomar La mejor decisión De tu vida Llegó el momento De dejar tu huella Su negocio Su emprendimiento Las ventas De sus productos Las puede dar A conocer De manera directa Y obtener Cientos de clientes Mostrando su negocio En la más alta calidad De imagen creativa Publique En pantalla Le Frente a la mirada De más de 10.000 Espectadores Que circulan A diario En la calle América Y Avenida Manaví Comuníquese Al 098 242 2113 Más de 10 ¡Gracias! 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 Decide ser más. La UTPL te da el respaldo de más de 45.000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. ¡Decide ser más! Fin de Espacio Publicitario En otras noticias, Bella Lucas, quien está a cargo de la atención a la ciudadanía del GAT de Porto Viejo, da a conocer sobre los trabajos que en este departamento se están realizando y, sobre todo, tratando de encontrar una solución para la ciudadanía. Conozcamos los detalles de esta noticia. Definitivamente, no solamente somos empleados ahora de escritorio, somos de territorio donde estamos cubriendo muchísimas audiencias. Ayer estuve la satisfacción de estar en la parroquia de San Pablo en un caso que se llegó a la mediación, gracias a Dios. Posteriormente nos fuimos a Los Ceresos, que había un problema, también lo pudimos mediar. En la tarde estuvimos con gente de Cruzita, viendo la solución de unos terrenos que la gente se está vendiendo, hay cinco dueños de un mismo terreno. Cinco veces se ha vendido y todavía sigue el papel donde dice se vende. Entonces, esto nos preocupa muchísimo. Nos está llamando mucho la atención, porque no sé qué pasa cuando la gente viene a catastro y pregunta y no sabe qué hacer a la final. Pero el documento que nos ayuda a hablar en eso es el de la registra de la propiedad. Entonces, por eso me preocupa a mí. Pero ahí estamos, seguimos trabajando. Estamos también visitando a los señores ancianos, a las personas de la tercera edad cuando no pueden venir. Y también estamos ahora asesorando a lo que es ambiente y a fauna. Y con Territorial tenemos un buen vínculo de trabajo, bastante fuerte y bastante bueno. ¿Y qué tipo de criminalidad usted aboca el 100% de la fuerza para socializar, para que se llegue a intensidad? Por supuesto que sí. Nosotros hacemos lo posible y lo imposible para llegar a esa conciliación. Porque nosotros, aquí aclaro, esto no es un departamento de mediación, es de conciliación del municipio de Puerto Viejo. Nosotros trabajamos, gracias al señor alcalde, licenciado Javier Pincai, Salvatierra, estamos y seguimos y vamos a continuar. Les cuento que esto es un trabajo arduo, pero bonito, porque se trabaja con conciencia. Aquí se trabaja dando todo. Pero en lo legal tenemos que poner nuestras reglas, pero más que todo son las leyes. La Constitución de la República es quien nos rige. Y las ordenanzas, porque trabajamos por intermedio de ordenanzas. ¿Hay un pico de cobro en ese tipo de cobro? Absolutamente, gracias por esa pregunta, magnífica. Nosotros somos totalmente gratuitos, no cobramos ni por una hoja, una simple copia, nada. Y además lo hacemos de corazón. Nos pagan para servir. Ese es nuestro lema. Nos pagan para servir. Seguiremos trabajando, seguiremos nosotros tratando de resolver los problemas que por años no se solucionaban en el municipio. Mire, antes por un metro de tierra se iban a juicio, a procesos judiciales. En lo civil, ahora ya no. Ahora lo arreglamos acá. Eso es lo bueno de esta administración. Hasta aquí el recorrido informativo. Gracias por estar en compañía de Últimas Noticias. Noticiero que se transmite en la provincia de Manaví, en el Canal 30. Muchas gracias. Mi nombre es Samuel Esmeraldas. Y recuerden también, cualquier novedad en su sector, en su barrio, en su cantón, reportarla al número telefónico y de mensajería de WhatsApp, 0982422113. También seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Últimas Noticias. Encuéntrenos también en la web, www.ultimasnoticias.com. Muchas gracias. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.